Te voy a mostrar cómo crear imágenes y fotos con inteligencia artificial. También te va a ayudar a la hora de obtener ideas para tus diseños. La página se llama midjourney.com. Vas a acceder mediante Google, luego te va a direccionar a una invitación en Discord. Te va a pedir que crees una cuenta o que inicie sesión, pero no es necesario hacerlo. Si no quieren hacerlo, le dan en el botón de recargar página y les dará la opción para ingresar como invitados. Realizan la verificación de seguridad y ponen una fecha de nacimiento. Buscan en la parte izquierda de la pantalla los canales habilitados, los que empiezan con el nombre Nubies y un número seguido. En estos chats es que se realizará la magia. Para que el bot empiece a diseñar, se debe poner el siguiente comando. Barra, imagen. Luego se deben aceptar los términos y condiciones. Para que el bot trabaje de manera efectiva y más acertado. Se debe poner el mensaje E con acento N inglés. Con la ayuda del traductor lo vamos a hacer. Les dejo un ejemplo de la estructura en la que se le debe escribir al bot. Le pedí que hiciera un payaso vestido de astronauta en la luna. Ahora esperar a que cargue y llegue hasta 100 para ver el resultado. Cuando cargue por completo, van hasta abajo del chat y ahí va a estar su imagen. En la parte de arriba de la pantalla les estará apareciendo un vídeo. Donde les enseño cómo mejorar la calidad de estas imágenes, usando la herramienta recortes de Windows. Adiós, luego nos vemos con otro vídeo más letal.